En un mes, el municipio costero de Cihuatlán duplicó los casos de COVID-19 al pasar de 464 a 1.010 en esta nueva ola de contagios que crece aceleradamente. Los datos de la Secretaría de Salud Jalisco indican que este municipio pasó del lugar 29 al 17 por el número de contagios en todo el estado, en solo 30 días. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reconoció que en Cihuatlán creció rápidamente el número de contagios y que su vieja infraestructura ya estaba rebasada. Anunció que ya quedó terminado el hospital comunitario y comenzó a operar a partir de este 6 de agosto. En esta primera etapa se activará el área de hospitalización para COVID-19 y el área de urgencias para enfermedades ordinarias, además de un área de ginecobstetricia. Dijo que no hay tiempo para inauguraciones porque hay que hacerle frente a la pandemia. Y tiene razón, porque los habitantes de Cihuatlán han esperado desde 2010 a que les terminen el hospital. La obra arrancó en 2010 con 31 millones de pesos, pero al año siguiente fue abandonado. La conclusión de este edificio fue su primer compromiso de campaña. Ya en funciones, en 2019, el gobernador anunció la reactivación de la obra que se había convertido en un elefante blanco, la cual quedaría lista el mismo año. Aunque en abril de 2020 anunció la entrega de la primera etapa y que en mes y medio estaría la segunda, lo cierto es que a Jalisco le tomó prácticamente dos años tener listo el hospital comunitario de Cihuatlán. Este hospital incluye 12 camas exclusivas para pacientes con COVID. En el arranque se reportan 4 personas hospitalizadas, 10 camas de atención en general, 2 ventiladores portátiles, 6 consultorios para ginecobstetricia, 5 unidades de cuidados intensivos neonatales, una unidad de terapia intensiva pediátrica, un quirófano, un área infantil y un helipuerto. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.